Cuando llegue la noche y usted esté en la cama y esté por dormir antes de entrar en el mundo de los sueños y cerrar el ciclo del día porque cada día que se abre es un ciclo, es como una vida completa ahí uno vuelve al sueño, el sueño es como una pequeña muerte que experimentamos las personas donde perdemos la conciencia, apenas en los sueños a veces nos hacemos conscientes de que estamos soñando y estamos experimentando con conciencia ese plano también del existir Cuando cierra un ciclo por la noche, disuelva los conflictos del día para entrar en el mundo de los sueños ¿A qué me refiero? Si usted tiene que perdonar a alguien, perdónelo Rodrigo, no puedo perdonar a una persona, ok, inténtelo porque el viaje, por ahí dicen que el viaje de mil millas empieza con un solo pasito hay que aprender a dar el primer paso El primer paso puede que no sea todo lo fuerte que tú esperas o lo suficientemente largo o puede haber temor e inseguridad La mente puede jugar en tu contra tú intentas perdonar a la persona que tú sientes que te hizo daño Entonces tú intentas el perdón pero tu ego te dice no, no es posible ¿Cómo tú vas a perdonar a la persona que te lastimó? No, no, esa persona merece castigo esa persona merece que le vaya mal y si has estado leyendo un poco sobre espiritualidad tu ego te va a decir el karma a esa persona le va a caer su karma o Dios va a hacer justicia con esa persona y después cuando esa voz pierde intensidad y tú vuelves al eje a la naturaleza un poco más a la naturaleza de lo que tú eres que eres un ser de luz, eres amor dices no, ¿cómo puede ser que me cueste tanto perdonar? Entiendo, me lastimó quizá no pudo hacer las cosas mejor en la vida pero tengo que al menos por el bien mío por lo menos para llevar una vida feliz necesito intentar el perdón necesito de todo corazón de verdad y profundamente perdonar a esta persona ¿Cómo puede ser que haya pensamientos tan horribles tan feos en mi mente? Pero ese es el juego de la existencia de la mente de experimentar una mente humana de identificarse con el cuerpo con los pensamientos, con las emociones entonces a las personas inmediatamente les parece algo muy cierto lo que les sugiere en realidad el ego lo que sale del ego tal persona merece castigo entonces tú en ese momento dices sí, merece castigo a esa persona si me arruinó la vida y ahí tú en vez de relajarte aprender que ese es el movimiento de la mente vas hacia el pasado y empiezas a repasar a hacer el listado de todas las cosas mal que hizo la persona y piensas lo peor y sientes que lo hizo a propósito etcétera, etcétera y te ves arrastrado o arrastrada al vendaval del pasado que no tiene una existencia real no estamos hablando de algo real sino que el pasado es simplemente memorias energía a las cuales tienes acceso desde tu mente y vas a hacer una lectura del pasado de acuerdo a tu nivel de vibración si vos estás vibrando en el nivel correcto vas a ver a través de los lentes del amor el pasado entonces todo te va a parecer un aprendizaje todo te va a ser motivo de agradecimiento todo va a tener un sentido todo va a encajar porque hay paz en ti si tú estás atravesando el sufrimiento este sentido que estoy explicando de realmente del pasado va a cobrar otro valor vas a decir no, el pasado es real esta persona merece castigo me hizo esto me hizo lo otro Rodrigo pero ¿y quién sale perjudicado? tú porque así no sanas así quedas atrapado no me quiero ir mucho de tema disuelva el conflicto cierre los ojos intente perdonar a la persona visualizarla en la mente imaginarla imaginar como que esa era en el pasado esa persona imaginar su cabello sus ojos su piel una expresión amable en su rostro no la expresión de ira de enojo burlona de venganza de desprecio de rechazo que usted puede tener de esa persona hoy cuando ve a través de los ojos del sufrimiento simplemente intente imaginar a esa persona en su momento porque le va a ser más fácil conectar el perdón si usted representa en su mente o visualiza a esa persona como era en un momento como cuando usted la quería esa persona como cuando tenía una buena energía una buena vibración perdónela repítase mentalmente luego de visualizar a la persona que la perdona usted cometió errores con la persona quizá usted pueda identificar los errores pídale perdón quizá usted no identifique ningún error tiempo al tiempo tiempo al tiempo cada tiempo tiene su sabiduría y lo que uno no ve en un tiempo en otro tiempo uno lo empieza a ver usted se oprime con la culpa perdónese usted mismo o sea este ejercicio de perdón en realidad perdonarse uno mismo perdonar al otro pedirle perdón al otro en realidad es todo la misma cosa es todo la misma cosa